Entonces, para esto hemos dispuesto a la distribución de tres equipos de trabajo en toda la provincia de la SOI, para que sean ellos quienes, recorriendo las diferentes vías y monitorizando los diferentes medios de comunicación, eviten justamente que se den estos actos que están prohibidos por la ley. Bueno, el artículo 202 del Código de la Democracia prohíbe, por un lado, utilizar vehículos institucionales, es difundir el nombre de candidatos escritos, de candidatos de aquellos que van a la reelección, en letreros o en artículos promocionales de cada uno de los GATS, sean estos municipales o parroquiales. Entonces, este equipo controla por un lado eso, por otro lado también controla el uso de nombres, imágenes o voces de los candidatos inscritos, sobre todo en aquellos que son reelectos, todo esto está prohibido, ese control también se realiza y en caso de existir alguna información, esta información es levantada, se genera un documento que es un expediente en donde se pone todo este tipo de infracciones y luego se lo pasa al Tribunal Contencioso Electoral, que es el organismo encargado para realizar ya lo que corresponde dentro de derecho. y también ellos están controlando que, por ejemplo, aquellos candidatos que tengan inauguraciones o que tengan eventos conversatorios, foros, sesiones solemnes, que también está establecida la prohibición en el artículo 207 del Código de la Democracia, no lo realicen. Entonces, todo eso nos corresponde realizar como delegación. Es un trabajo que ya se lo inició, como les decía, desde el pasado mes de agosto y que se lo seguirá realizando con nuestro equipo de monitoreo de vías. Bueno, ventajosamente se han levantado pocas evidencias, de estas evidencias se les ha informado a los medios de comunicación también que podrían incurrir en estas infracciones y ellos tienen todos conocimiento de lo que no pueden hacer. Igual los GATs municipales y GATs parroquiales saben lo que no pueden hacer. Entonces, creo que es mejor siempre este tema de ir coordinando de la mano tanto con los medios como con los organismos institucionales, municipales y parroquiales para justamente evitar que se dé todo este tema y nosotros empezar a sancionar, sino más bien es un tema preventivo que justamente evite todos estos problemas que podrían ocasionarse. Lo primero que hacemos en el caso de encontrar algún tipo de infracción electoral es conversar con la persona afectada y que se retire toda esta propaganda y nosotros ponemos un oficio recordándole lo que no puede hacer. Sin embargo, de persistir esta infracción, pues tendremos que actuar conforme a la ley que lo que corresponde es levantar un expediente y elevarlo al Tribunal Contencioso Electoral. Todos estos gastos que se hagan previa a la campaña electoral serán imputados al gasto electoral y registrados como tales. Recordemos que hay un monto máximo del monto electoral y ese será el que puedan utilizar durante su campaña que es del 3 de enero al 2 de febrero.